Un negrito entristecido acariciaba a un viejo boy Comparando la misma marca le decía hermano boy Comparando la misma marca le decía hermano boy Ya se desató la yuda porque el boy ya se cansó Como lleva la misma marca el perro lo va a correr Como lleva la misma marca el perro lo va a morder Huyan hermanos huyan que el patrón está en demonia Y cuando coge carimba el mismo día lo quiere marcar Huyan hermanos huyan que el patrón está en demonia Y cuando coge carimba el mismo día lo quiere marcar Ay, ari, 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 ari Sola, 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 sola. Yace de santo la yunta porque el juega se cansó Como lleva la misma marca el perro lo va a morder Como lleva la misma marca el perro lo va a morder Pero huya mi hermano es huya el patrón que está en demonia Que cuando coge carimba el lujo diablo quiere marcar Pero huya mi hermano es huya el patrón que está en demonia Y cuando coge carimba el lujo diablo quiere marcar Ay carimba, 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 a otro van a marcar Salma tuerca, salma tuerca, yendo me voy de acá Ay carimba, carimba, a otro van a marcar Salma tuerca, salma tuerca, yendo me voy de acá Y ahora vamos a nuestro Salma tuerca La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...